¡Fer, ¿me escuchás? No, no, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo, medio... medio intranquilo por el tema de ayer, pero bueno, acá estamos, tratando de explicar un poquito lo que pasó ayer y... viendo de nuestra óptica de ganache unido, ¿no? Así que bueno, lo que necesite, acá estamos. Bueno, justamente, ¿qué es lo que podés comentar de lo que sucede ayer? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo viste el desarrollo de la Asamblea? Mirá, es largo para contarlo, te agradezco también por llamarme y poder expresar también las cosas, pero la verdad que uno tiene muchísimos años en el club y esto es lo que está sucediendo, y más precisamente lo de ayer, realmente fue vergonzoso, lapidario, realmente estar de 74 asambleístas, 31 personas nada más, teniendo la voz del socio, es lamentable. La verdad que es lamentable porque, más allá de las exposiciones que pudieron haber hecho, te escuchaban un ratito antes, antes decir de los opositores, explicándoles el balance, el del porqué, están mal los números del porqué, uno quiere poner bien la memoria porque se dividió ayer, realmente esto está mal, está mal, está mal, está mal, porque estas injurias que han hecho desde la Comisión Erectiva hacia los representantes, hacia los asambleístas, realmente uno no lo viví nunca, no lo viví. Nosotros ayer, gracias a lo que, una carta que habíamos solicitado para poder entrar como oyente, que lo podía haber hecho cualquier socio, pero tampoco fue que el socio pueda llegar a entrar y saber todos los artículos del estatuto, simplemente nosotros por estar dentro de una agrupación, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, y bueno, lo hicimos en tiempo y forma, y muchas otras agrupaciones han quedado afuera, por no estar en el día a día del club, pero bueno, teníamos una agrupación que en eso siempre nos respaldamos, están al día, y pudimos volver a entrar y nos dieron la libertad para estar solamente como oyente, una cosa de locos. Ustedes mismos, Nano, como prensa, no pudieron entrar a ver una asamblea, realmente eso es triste, entonces, realmente, con todas las cosas que pasaron ayer, recién hoy estoy cayendo, y ya mañana tenemos otra reunión para hacer el consenso de la semana que viene de la asamblea, el central no da respiro y está mal, realmente está muy mal. Hablaba yo antes, Fer, antes de que vos llegues, de tal vez estas contradicciones que marcaba la dirigencia, porque por momentos hablaba de la gestión del año 2014 para acá, por momentos se querían despegar de lo que venía haciendo, incluso la actual gestión también, cuando todavía estaba a la cabeza dipolina, ¿cómo tomaste vos esta cuestión? Una vergüenza, se lo dije después al presidente, se lo dije a Ricardo, digo, lo que ustedes están haciendo es totalmente separarse de una gestión que hoy ya tiene ocho años, porque hoy ya tienen ocho años en el gobierno, y separarse en las dos gestiones no me parece bien, y si él se engalana de la primera gestión que tuvieron en el Foro Canalla, del 2014 hasta el 2018, realmente fue la peor, y esta es muy mala, porque en el 2014 al 2018 se dilapiraron más de 40, 50 o 60 millones de dólares, que Dios debe saber lo que pasó, entonces realmente ahí empezó la fundida de Central, y en esta capacitación, desde el 2018 y el 2022, fue vergonzosa lo que es la comisión directiva, como dice nuestro líder Mario Coqui Moretti, la peor comisión directiva de los últimos 30 años, y había que decírselo, porque esto más allá de los balances que se deba a 20 millones de dólares, 10 millones de dólares por el otro lado, en lo que se le dicen los mutuos, Central está fundido porque arrancaron en el 2014 despilfarrando toda la plata que pueden haber entrado, trayendo casi 100 jugadores que realmente muy poco han llegado al nivel que quería Central, entonces hoy vamos a volver a pedirle la promoción, después de ocho años, con un club fundido, y esta gente se quiere volver a quedar en el club, entonces realmente la cosa está mal, suspendiendo elecciones, no sabemos si vamos a estar en el 2018 votando, realmente el club está en manos de alguien que lo ha tomado, no quieren dejar, como se le dicen, la gobernabilidad, y muchos de los que están abajo de sus estructuras tampoco quieren dejar los kioscos que han formado durante los últimos seis o siete años, entonces realmente hoy Central necesita una transformación, nosotros dentro de Canarias Unimos estamos tratando, llegando a buen puerto, pero realmente ayer el presidente se valoraba diciendo que antes había asambleas en donde la gente tenía temor de ir, y anoche un asambleísta oficialista casi le pega a un asambleísta opositor, una vergüenza, en el cual el Tribunal de Disciplina lo tendría que expulsar, porque eso no se puede hacer dentro de un recinto, el YouTube lo tuvo que cortar, porque realmente era vergonzoso lo que estaban haciendo, entonces esas cosas ya no se pueden más, ya el socio se tiene que enterar lo que está pasando en Central, pero bueno, estamos nosotros como las agrupaciones opositoras tratando de calmar un poco, pero realmente esto ya se está pasando de castaño oscuro, Fer, me quedaba justamente con lo que decías al final, ¿cómo se fue dando ese momento? Porque uno veía la transmisión, el streaming que hizo el club por YouTube, y se escuchaban algunos intercambios de palabras, y de un momento a otro la suspensión, el corte que hizo Carloni, después el cierre de la transmisión, pero ¿cómo se vio ese momento? Mirá, nosotros con la gente de Canal Unido, con Galupo, con Gisela, con Mario, con Raúl Ostoich, con Hugo Tomati, que estábamos atrás, porque nosotros nos habían sentado mucho más atrás, o sea, estábamos de oyentes, vimos la escena realmente de atrás, realmente fue triste verlo, porque siempre en una discusión, siempre la gente quiere expresar sus ideas, y las voces se pueden llegar a levantar, en ese intercambio que había entre el presidente, creo, y el secretario, con uno de los asambleístas opositores, a su izquierda había un asambleísta, que muchos no los conocimos, después entendí quién era, pero qué bueno que era de la rama de marca, me dijeron, y que realmente lo empezó a prepotear, a este asambleísta opositor, tipo barra, realmente me sorprendió de la forma, y realmente nadie hacía nada, hasta que un momento, bueno, el señor se cayó del lado derecho del opositor, y bueno, y ahí se trató de separar, pero estas cosas, realmente cuando se empiezan los insultos, esa razón de que pego o no te pego, no se llegaron nunca a la mano, eso es verdad, pero realmente totalmente sacado, tratando de defender una gestión que realmente estaba liquidada, y bueno, realmente cometió un gran y un severo error, que calculo que el Tribunal de Disciplina lo va a tener que, por lo menos, llamarlo a la sede, no llaman por cualquier cosa a la sede, me imagino que acá lo van a tener que llamar a la sede, no le digo expulsión, pero por lo menos un remiendo tiene que haber. No, digo, y lo que vos hacías mención, le digo, se suspendió en su momento, se sacó un socio por insultar por redes sociales, imagino que esto, bueno, obviamente que es mucho más grave. Por eso, por supuesto, por eso, y lo estoy pidiendo, ojo que lo pido yo, no pude hacer nada, porque dentro de lo que es oyente no se puede, pero uno vio la situación, y realmente estas cosas no se pueden permitir en central, me imagino que, de oficio al presidente, no creo que el oficio lo haga, porque también, este hombre también actúa como guardaespaldas, también de ahí, han salido varios videos también, entonces realmente estas cosas no se pueden permitir, y no teniendo la idea también de que es un asambleísta oficialista, en donde tiene que marcar la cancha, donde tiene que mantener la tranquilidad, donde tiene que defender de buena manera su gestión, no puede hacer lo que hizo, realmente es una falta muy grave, una falta más grave en una asamblea, en donde había solamente 31 asambleístas, una vergüenza que 31 asambleístas decidan por ser casi 60.000 socios, más de 60.000 socios que decimos tener. Seguro, ¿y cómo tomaste vos la ausencia de Diego Olavesi y Raúl Broglia, los dos candidatos a presidente, asambleístas también por parte de las agrupaciones opositoras, ¿cómo tomaste vos la ausencia de tal vez dos de los referentes? No, más allá de lo que sea Broglia, Olavesi, Marti, por ser nombres que medianamente tienen una vida política dentro del central, me parece que las 50 personas que han faltado, casi las 50 personas que han faltado a la asamblea es una falta de compromiso hacia el club, realmente nosotros tratamos de estar siempre, creo que a todos nos ven a nosotros, nosotros, nuestra agrupación, siempre colaboramos, siempre tratando de estar, pero realmente estar en una asamblea, en donde se va a hacer la memoria del balance, de un fin de mandato, porque para algunos no es del año, sino en un fin del mandato me parece que es una falta de compromiso hacia Rosario Central, y más siendo si quieren ser candidatos, es un tirón de oreja para todos esto, pero hay que empezar a decirlo, nosotros con Coqui tratamos de estar en todos los lugares para tratar de saber, la gente tiene muchas opciones, pero, ejemplo, hay muchos otros candidatos que ni siquiera asistieron y podían haber llevado una carta como nosotros para poder asistir y saber el día a día de Rosario Central, en eso sí me molesta, porque realmente que después la gente tiene que saber a quién vota, y saber si la gente está, la gente que va a votar, sepa lo que es el club del día a día, no simplemente venir con una cajita musical, muchacho votenme, si va bien y si no me voy a mi casa, Central son los 365 días en el año a las 24 horas, el que lo quiere entender bien y el que no que se vea de casa y el que no se presenta a la política, Central ayer los que faltaron realmente tienen que ser expulsados de lo que es la asamblea, si no pueden ir, que renuncien y entren un sufriente, pero para eso se asuman los cargos. Seguro. Fer, por último, para terminar con el tema de la asamblea, hubo un momento que tal vez a muchos socios e hinchas les llamó un poco la atención, bueno, vos estando, quería preguntarte por esta cuestión que hacía mención, primero el secretario general, Guillermo Nono, de adjudicarse el objetivo, el logro que tuvo Marco de ser el goleador histórico, adjudicárselo como propio de esta dirigencia. Pero todo lo que dijeron ayer fue toda una vergüenza, todo lo que están hablando son todas cuestiones políticas que lo hablan a raíz de tratar de llevar una calma y tratar de llevar lo que hicieron bien en Central. Pero realmente lograrse eso por Marco Rubén realmente es muy triste, es muy bajo, realmente eso no hubieran dicho con otras cosas. Si nosotros tenemos que poner desde la oposición lo malo que hicieron, realmente lo malo es mucho más que lo bueno que podían haber hecho. Entonces realmente estos son problemas políticos, temas políticos, chiquilinada a estos chicos que hoy están en gobierno, que están tomando el club y no quieren dejarlo. La gente hoy no lo quiere, no tiene un 90% de haber, para no decirlo groseramente, pero hay un 90% que no, no lo quiere la gente a la comisión directiva, necesita una transformación. Entonces todo lo que le puedan decir lindo, la gente ya lo sabe, ya los conoce, ya los mintieron durante ocho años. Central está fundido, muchachos, Central está fundido, se debe casi 30 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? Carloni lo va a pagar, Dipolina, en sus peleas que tienen, en donde Carloni también tiene pelea con una de las oposiciones, en este caso Gonzalo Villoso, que lo hace explícito del por qué lo tiene, de la guerra entre ellos, entonces estamos cayendo muy bajo. Acá Central hay que sumar, tratar de parar la pelota, tratar de ser inteligente en la parte política, tratar de calmar las aguas, no lo que pasó anoche, donde casi se van a trompadas, un asambleísta oficialista con un opositor, tratar de empezar a hacer política en serio, y tratar de ser dirigentes de fútbol. La política fuera de la casa. Empecemos a ser dirigentes de fútbol, que es la única forma que podemos llegar a salir de Central. Perfecto. Fer, ahí justamente estoy leyendo el comentario de alguien que está mirando, que pregunta por el tema de la IGPJ, las denuncias que se han venido realizando, lo hablábamos también antes de hacer la nota, para llevar un poco de claridad, ¿quién es Crescenti? ¿Por qué ha tenido tanta preponderancia en el último tiempo? ¿Qué podés decir vos y qué tenés para decir al respecto? Bueno, mira, todas estas denuncias que está haciendo hoy el señor José Crescenti, es un socio que conozco, que hemos llegado a estar mucho tiempo en el club, también por mi paso que hemos estado en el club, el señor José Crescenti está actuando hoy como socio, porque ni agrupación tiene, porque es una agrupación no legalizada, él dice ser, o valerdanse, que tiene una agrupación que se llama Sentimiento Canalla, pero realmente si no son legalizadas, no te siguen ni 200 personas, entonces realmente tiene que estar hoy hablando como socio, si el socio quiere actuar, y se quiere meter contra la oposición, diciendo que la oposición no hace nada, me parece ser un gran yerro del señor José Crescenti, se lo dije personalmente hoy por teléfono también, me parece que hoy le está errando, la forma que le está haciendo trayendo este mal a Central, Central tiene que ir a votar, y cada cosa que uno tiene que hacer, está poniendo palos en la rueda, el socio quiere votar, el socio quiere que esta gente se vaya, y hoy José Crescenti está haciendo todo lo imposible, todo lo imposible para que el señor, para los socios de Central no voten, con el afán de decir que hay que reempadronarse, se puede hacer tranquilamente un reempadronamiento estando en su proceso electoral, la IGPJ está trabajando perfecta, perfecta, hoy les estimó, hizo hoy el recurso todo perfecto para que los procesos electorales lleguen al 18 de diciembre, pero el señor Crescenti ayer, o antes de ayer, disculpen por el día, metió un recurso en tribunales, o sea, hoy Central entró a la justicia, el señor Crescenti hizo eso, hay que decírselo, hay que hacerse entender que el señor Crescenti está trabajando de esta manera, bueno, si está trabajando y él cree que son los caminos correctos, también tiene que saber que hoy Central está en tribunales, y el que decide ya no es mala IGPJ, hoy lo que decide son las tribunales, Central está en la justicia, señores, Central está en la justicia, así que dependemos hoy, de una disposición que puede llegar a salir de tribunales, si votamos o no votamos. Perfecto, perfecto, Fer, pensando también en lo que va a pasar mañana, mencionaba yo la cuestión de la convocatoria que ha hecho la comisión directiva, y nos enteramos que hay una agrupación opositora que ha planteado la cuestión de no llegar a un consenso, y tener que ir el jueves a realizar la votación y que cada agrupación presente a sus candidatos. Es una decisión que no es la primera vez que lo hace esa agrupación, realmente hoy estuve hablando con uno de los representantes también de esa agrupación, vamos a decirlo, que es Espacio Canalla, había dicho que no había ningún tipo de problema, y en las últimas horas de la tarde me acaban de confirmar que mañana van a ir a la reunión, pero con el no, de no tratar de hacer un consenso, veremos qué se puede llegar a hacer mañana, realmente movilizar la cantidad de gente a la semana que viene a ir a votar una lista para hacer una junta electoral sin consenso, es realmente una locura, me parece que tenemos que tener una madurez política, llegar a un consenso, no hacer estas chiquiniladas de política barata, de esta gente que hace también años que están en el club, realmente me sorprende, pero realmente tenemos que tener una madurez política entre todos, entre la oposición, entre el oficialismo, basta ya de estas cosas que hicieron anoche, ninguneadas que hacían en la asamblea, realmente tristísimo, un papel realmente que se denota que están terminando su ciclo, y realmente ya buscan cualquier cosa para quedarse, entonces el consenso me pareció, lo terminé hablando anoche también, con el presidente y el secretario, que fuimos los últimos que nos fuimos, tratando de decir que por lo menos hoy llamen a una reunión, para ver si se podía hacer ese consenso, sé que el presidente lo llamó a un líder de otra agrupación, y le había dado el consentimiento de que sí íbamos a ir, nosotros le dijimos que también, y bueno, y hoy me enteré de esto, que realmente es triste, 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 triste para central, realmente si la semana que viene tenemos que ir a movilizar una gran cantidad de socios, para ser una junta electoral, realmente central está descendido muchachos, descendido políticamente. Perfecto. Fer, en cuanto a la cuestión del socio Cricenti, vos tal vez por tener más años en la política de central, y también haber tenido en su momento participación en el club, se habló mucho también del abogado Sergio Martiniu, que es alguien que también ya tiene una línea, o por lo menos ha estado ligado al club en su momento, ¿por qué o qué injerencia ha tenido? ¿qué es lo que reclama si vos sabés algo al respecto? Mirá, lo que es Sergio Martiniu me parece uno de los abogados más prestigiosos de lo que es en Rosario, Sergio debe estar trabajando por alguien que le debe estar diciendo a dónde tiene que llegar, y al ser un profesional, me parece que va a llegar a los caminos correctos, siempre por los caminos legales, entonces yo a Sergio no le puedo llegar a decir nada, insisto, me parece un excelente profesional, que por alguien, por su cliente, debe estar haciendo lo que está haciendo, si en este caso es José Cricenti, no lo sé, porque realmente hoy, por lo que pasa, pongo en duda que sea José Cricenti, sí que ponga la firma, pero hoy realmente lo pongo en duda, realmente lo que está haciendo José Cricenti, y se lo dije hoy o ayer por teléfono, realmente me parece que ya se pasó, me parece que Centrales tiene que estar por arriba de todo, y Centrales tiene que ir a votar, si hay que depurar el padrón, si hay que poner, encontrar detalles que esta comisión directiva, que ya sabemos que es la peor de los últimos 30 años que hayan tenido estos errores, subsanar los errores, y vayamos todos a votar. Que nadie tenga miedo de ir a votar, ninguna de las listas, muchachos si pierden se van a su casa, y traten de apoyar como nosotros estuvimos de afuera, apoyando a cualquier comisión directiva, si tienen que dejar los que ojos, déjenlo, muchachos, Central tiene que continuar, Central tiene que continuar, Central tiene que crecer, uno tiene la posibilidad, nos vemos en todas las canchas que vamos afuera, porque tenemos la posibilidad de poder viajar, poder ver Central, y visitar todas las canchas de visitantes. Muchachos, Central se está quedando, Central se está quedando, hay equipos de Buenos Aires, del interior del país, que están creciendo, el único que se queda es Central, por una mala administración, y por una mala política, que está instalada en Central, y no nos deja crecer como socios, no nos deja crecer como institución, por eso se trabaja, a través de la canalla de su nido, con Coqui Morel tirada de cabeza, tratando de darle otra infraestructura, otra idea, otra idea empresarial, otra idea de lo que es la estructura del club, para poder crecer, fusionado con algo bueno de fútbol, es la única forma que hoy, todos los clubes están creciendo, y hoy Central, está involucionando con esta política, hoy tiene Central, liquidada, terminada, lo vemos todos los días en la calle. Perfecto. Fer, te quería consultar, propiamente por la agrupación, cómo están ustedes, con todo lo que ha sucedido, en este tiempo, desde la suspensión primero, de las elecciones, hablábamos en ese momento, de las ganas, que tenés vos, por lo menos propiamente, de participar, cómo estás vos en este momento, qué sensaciones tenés, qué expectativas tenés, para lo que se viene ahora, a partir del próximo jueves. Bueno, mirá, como agrupación, realmente estamos muy bien, pero muy bien parado, pero realmente, nosotros siempre tuvimos la intención, y creo que siempre Coqui lo dijo, en todos los medios que ha salido, yo también lo he dicho, nosotros siempre tratamos de unir los mejores, no queríamos una fusión de muchas agrupaciones, porque pasa lo que está pasando hoy en Central, un foro, un frente opositor de muchas agrupaciones, nos parecía, o nos parece, que esas ideas hay que trabajarlas durante mucho tiempo, y no solamente juntarse para ganar una elección, creo que para nosotros lo más importante, es gestionar, más allá que ganar una elección. Entonces tenés que ver los últimos días, los últimas, ¿cómo te puedo explicar?, los últimos días, antes de hacer una fusión, tratar de unir, lo mejor de Canarias Unido, con lo mejor de otras agrupaciones, ¿sí? Y no son muchas las que hoy están teniendo esas mismas ideales, por eso nosotros dentro de Canarias Unido, y siempre agradecido a todos los muchachos, a toda la gente que está dentro de nuestro grupo, que realmente mandan fuerte, tardan de estar en distintas actividades que uno tiene, más allá que nosotros somos los más públicos, los más que nos mostramos, vamos a decir en ese caso, pero realmente no podemos hacer nada sin esa gente que está acá, realmente un agradecimiento total a ellos siempre, porque esto es difícil, pero también tienen que entender que algunas decisiones que podemos tener en política con otras agrupaciones, a veces no está buena, pero hoy se sabe que este estatuto nos hace dividir, estamos fuertes, Coqui con muchas ganas de ser presidente de Rosario Central, pero tratando de tomar su tiempo también, ¿no?, de cuándo largar una campaña, en qué momento, porque realmente hoy no hay fecha de nada, hoy no tenemos fecha de nada, mañana podemos ir a reunirnos para hacer un consenso, y sale el fallo judicial de José Cricente, y metió en tribunales, y se suponen las elecciones, hay que decir al socio, si mañana sale, mañana pasado, la semana que viene, sale un fallo judicial, que se supone la elección, y por cualquier irregularidad, las elecciones pasan al año que viene, entonces todo el trabajo, y este desgaste que nosotros estamos teniendo, realmente desgasta, por eso nos dicen la gente de Peña, la gente de Filial, la gente de Socios, que quieren que vayamos a hablar, y realmente, ¿qué le podemos ir a decir? Lo que te estoy diciendo a vos, realmente Central es un desorden total, total político, desde el punto de vista, más allá que siempre digo, ayer hablaron muy bien, expusieron muy bien la señorita Ilda Carletti, la contadora Patricia Navaira, han expresado muy bien, creo que es la idea de lo que todos estábamos diciendo, en la parte de balance, pero me parece que ya tiene un problema político muy grande, político muy grande, entonces a partir de ahí, creo que nos tenemos que hacer fuerte dentro de nuestra agrupación, e ir pasito a pasito, día a día, porque el Central, todos los días, y a veces hasta dos días cambia todo, no se sabe por dónde venimos, y aparte está el fútbol, que aparte del fútbol viene Paz, ¿viste? Bueno, justamente del fútbol, y para sacarte un poco de la cuestión política, teniendo en cuenta que, bueno, en los últimos encuentros, como Canallas Unidos TV, ha tenido la posibilidad de viajar, y de cubrir los partidos, ¿qué opinión tenés de este presente deportivo, y qué vas pensando de lo que viene siendo este proceso de Carlos Tevez? Mirá, como todos saben, nosotros hemos estado hablando con Carlos, ¿no? Hemos ido, realmente, estuvimos, compartimos una tarde con él, en una práctica, con Coque, estuvimos ahí, viendo más o menos que lo que estaban haciendo, realmente dándole el apoyo en su momento, ¿no? como opositor, que no había ningún tipo de problema de continuar él, pero queríamos estar más informados, te digo que esas fotos que han salido ahora, que las publicó el señor presidente, realmente, sin decirnos nada, este, pero era la semana anterior al partido de San Lorenzo, o sea, que era de mucho tiempo atrás, a partir de ahí, y solamente nos encontramos en las conferencias de prensa con, con el técnico, realmente, hace lo que puede, hoy Central en el fútbol es el reflejo de lo que pasa hoy en Central, políticamente en la comisión directiva, realmente, no se sabe, calculo que el técnico también mira el banco de suplente, es lo que hay, rasquetearon lo último que había en lo que es divisiones inferiores, dudo que, como dice el presidente, tengamos un plantel de, entre 30 y 40 millones de dólares la evaluación, y sabe que la próxima camada, que puede llegar a venir de inferiores, la vamos a tener recién dentro de dos años, porque esto es un proceso de los chicos, así que Central tiene que continuar. Lo de Carlos Tevez, me parece que lo vi como mucho más tranquilo ya en las últimas dos fechas, aunque no tuvimos buenos resultados, pero me parece que sabe algo un poquito más de la política, de lo que pueden llegar a saber algunos. Te lo dejo ahí. Fer, para cerrar, si bien ya antes lo dijiste, bueno, dejar un espacio para que, en caso de que las elecciones se mantengan el 18 de diciembre, puedas invitar a los socios que se acerquen a votar, es algo que en las últimas transmisiones siempre lo he hecho, del compromiso que necesita el club de los socios para poder cambiar este presente. No, por supuesto, los socios siempre tienen que votar, ojalá rompamos récord, pero ya te digo, va a ser difícil, debido a que tenemos un padrón que está no muy bien visto, está viciado, como le dijo la señora de la IGPJ, calculo que tiene que estar todo bien, no sabemos cómo termina eso, ojalá rompamos el récord de casi 12.000 votantes que vayan a sufragar, que elijan lo mejor, que elijan lo mejor que pueda llegar a estar, pero vamos paso a paso, yo, si soy sincero, hoy también me preguntaban en otra entrevista, lo veo muy difícil, por cómo viene la cosa, el 18 de diciembre que sea en las elecciones, todos queremos votar ayer, mañana, ya tendríamos que haber votado, pero por cómo viene la cosa, por cómo se están dando las situaciones judiciales, y todo eso, hay que empezar a decirle la verdad al socio, que esperen, que rompan las urnas, en el momento adecuado, pero de mi parte, y esto ya es personal, lo veo difícil votar este año. Bueno Fer, agradecerte por el tiempo, sé que es tarde, mañana hay que trabajar, pero bueno, agradecerte siempre por la amabilidad, y bueno, por la nota obviamente, para también llevarle un poco más de claridad a los socios. No, por favor, lo que necesites siempre estamos acá, obviamente tratando de llevarle la mejor visión al socio de nuestra vista, de Canallas Unidos, así que lo que necesites, estamos acá. Dale Fer, un abrazo grande. Abrazo.